Bueno, yo soy Lucas Rodríguez, profesor del colegio gimnasio de la Buena FED. Mi nombre es Federico Romero, los dos somos profes de Educación Física y dentro del área es profesor de Juegos Operativos y yo de Deporte de Natación. Bien. Bueno, acabamos de llegar a Esquel y hoy tenemos dos charlas, una sobre minería con gente de acá y la segunda con el autor del libro Lupus. Bien. Que es Luis Virgilio, sí, porque nosotros estamos, esto forma parte de las giras de estudio que realiza el colegio, este es el último viaje que están realizando los chicos ya para culminar su ciclo dentro del colegio y bueno, la primera actividad tiene que ver con esto de la concientización o el cuidado del medio ambiente que tratamos nosotros de inculcar, el colegio tiene una base humanista, entonces esto de cuidado por el otro, de ver por el otro la empatía y todo digamos lo que tiene que ver con el humanismo en sí, lo vemos de manera práctica en territorio una vez que salimos a hacer este tipo de visitas. Bien. Y desde el área de lenguaje y comunicación, desde la asignatura de literatura, se ha seleccionado esta obra principalmente porque es un autor al cual podíamos llegar a entrevistar y porque la temática que toca en relación a los derechos humanos, a los derechos de la mujer, al tema del infanticidio, o sea, son temas muy actuales y que atraviesan desde la ESI todo el trabajo que venimos haciendo con los chicos. Entonces ellos han tenido que hacer ese análisis y hoy lo van a poder entrevistar al autor. Son 68 chicos de dos divisiones del sexto año. En parte sí, pero ya se venía haciendo el viaje porque nosotros acá visitamos La Olla. Bien. Es un poco más económico en relación a los otros cerros donde hay nieve. Acá hay muchos chicos que por ejemplo el año pasado han conocido por primera vez el mar y este año es la primera vez que van a tocar y van a conocer la nieve. Perfecto. También tienen un trabajo de deportes donde ellos tienen que averiguar cuáles son las actividades recreativas y deportivas que se realizan en la montaña para después poder verlo de manera regional, ¿no? En toda la región de la Patagonia, cuáles son los deportes, las actividades que se hacen en relación a eso. Bien. Como para agregar, esta gira dura 17 días. Es el record, venimos desde Calafate, llegamos acá, nos quedamos tres días, de acá vamos a Langostura, de Langostura vamos un día a Bariloche y ya empezamos a volver a Tucumán. Y es una gira de estudio en donde a los chicos se le dan cinco trabajos, uno de cada área y los chicos cuando lleguen a Tucumán tienen que defender ante un tribunal, dentro de docentes, dentro del colegio, uno de los trabajos que sea la SAF. Se hace sorteo y se muere el grupo tal, va a exponer sobre deporte y recreación, el grupo tal sobre el trabajo. Sobre lenguaje y comunicación, o sea, se van dividiendo en arte y cultura. Bien. O sea, la parte de ciencia exacta y técnico. El objetivo de todas las giras, desde el primer año hasta el sexto año, es que los chicos cuando vuelvan, vuelvan empapados de conocimiento de lo que es cada región que se va a... Claro, que puedan hacer una recolección de datos para después instrumentarlos dentro de un trabajo en investigación, que eso pueda producir un determinado conocimiento que nazca también de lo que a ellos les interese, o sea, del tema que ellos seleccionan dentro de esa área. 15 horas, reunión con gente de acá sobre el tema minería, 18 horas, reunión con Luis Virgilio sobre el libro Lupus. Bien.